¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vinimos a preguntarle a las personas que nos digan ¿Qué es lo más loco que han hecho por amor? Y las respuestas han quedado muy buenas. Espero te guste tanto como a mí. Y amigos, sigan viendo. Traigo una gorra y se la volteé y tenía el atlas. Y yo dije, mmm, red flash. No le guste ver cine de arte, güey. ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Un tatuaje. No es su nombre, pero es algo referente a ella. Que los dos nos hicimos, no lo hagan y a mí no me lo quito. ¡Hey! ¡Lo dudo! ¿Puedo ver el tatuaje? No, no se puede ver. Estúpida. No vas a arruinar mis planes. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Literalmente escaparme a las 3 de la mañana de mi casa. Por ir a rescatarlo según esto de que tenía un problema de densidad. Cuando realmente no tenía ningún problema de densidad. ¡Esto se atrae a las chicas! Y fui hasta su casa, viviendo yo desde pozos hasta él hasta el saucito. ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiote! ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Eh, pues la neta, hace mucho tiempo, sí, ya hace unos como 3 años, le compraba a una amiga. Uno que otro disco, pero porque lo... Según yo le gustaban las de que Drake y cosas así, le regalaba cosas. ¡Esto se va a poner feo! Pero lo peor es que era mi mejor amiga. ¡Quita tal sombrero en señal de respeto! Lo amaba mucho, pero pues nada. ¡Chale! Porque, sí. Así lo que hizo la TVA, mijo, no esté chingando. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? No sé si puedan decir nombres, pero una vez, una exnovia, este, me terminó. Y, pues, tuve que ir a rogarle hasta su casa porque me hizo sentir mal. Justo hasta su mamá salió y, pues, yo ahí todo arrodillado para que me perdonara. Oye, me estás avergonzando frente a los magos. Sí, es una de las cosas que me mantiene humilde. Pensar correcto es lo que hago. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? He ido a barrios donde Dios no llega. Y eso está muy cabrón. Otra de las que me había pasado muy cañón es que me chantajearon. De hecho, un chavo, o de hecho, en la pariodea de Badabun, donde un chavo se pegaba con un poste. Sí. Un ex mío me dijo que tenía depresión. ¡No mames, otra vez! Y también cosillas así. Se pegó que porque lo dejé. Y yo le dije, no manches, bro. O sea, no va al caso que, pues, hagas eso. Y se pegó, de hecho, se pegó contra la pared. Estuvo muy feo también. Y lo perdoné porque le dije, no más puedo ahorrarle la chance de que, digamos, que no se lastimara más. ¡Valiste verga, Schubert! ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Pues, cambiarme de facultad, no más para poder verlo todos los días. Le quitas lo divertido a la vida. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Ir a Turquía una semana completa de vacaciones. Por una persona que conocí en Instagram. ¡Nos van, qué galán! Muy bien, y la chava tomé. ¿Ah, neta? ¿Sí pasó algo? Sí. ¡Qué chismoso, chismecito, gente! Ahí está tu héroe. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Estaba muy morra y se me ocurrió hacer una sorpresa para el 14 de febrero, para mi primer novio. Entonces, este, él estaba en la prepa y le dije a mi papá que teníamos que venir a su prepa a las 5 de la mañana porque le colgué una lona y le compré un chingo de globos, muchos globos. Que, de hecho, que cuando salió de la prepa, pues, ya como venía con muchos globos, pensaron que los vendía por el 14 de febrero. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado tanto como a mí. Ya saben que, si son nuevos, los invito a que se suscriban. Allá abajo está el botón. Fícale, es gratis. Dejen su like, comenten allá abajo, compártanlo con sus amigos. Ya saben que yo soy Clayton Vlogs. En la cámara está el buen Braulio. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Siguen aquí! ¡Ya se acabó! ¡Váyanse a casa!